¡Suscríbete al canal! Había ganado 6-0, bueno, pues yo pensaba que iba a salir con todos los jugadores suplentes, con pocas ganas y al final, mira, otro 0-4, o sea, que han metido un parcial de 0-10 al Rápido de Viena como 10 soles. Así que bueno, este evento nada, el que sí que hemos aceptado, el siguiente Liverpool contra el Asburgo, hemos apostado que ganaba el Liverpool y bueno, así ha sido, o sea, este nos daba pocas modernitas, pero bueno, 13.200 que al final son las que tenemos para mañana. El otro partido entre Atleti, bueno, realmente es una porra y un partido, ¿vale? Atleti de Vivao a Marsella, hemos apostado la victoria de Atleti de Vivao por 1-0, al final ha quedado 1-1, iba perdiendo 0-1, pero al final 1-1 que le sirve para clasificarse. Y bueno, nos ha echado a perder otras 9.800 monedas en la porra, que lo mismo, habíamos apostado 1-0 y ha sido al final 1-1. Así que para mañana 13.200 monedas, que junto a las 1.500 vamos a tener unas 15.000 monedas, que las vamos a apostar en dos eventos. Estos dos eventos para mañana, vamos a que nos aquí se juegan, a ver, al primer evento de ellos es el Eibar Las Palmas, si ahora mismo en la clasificación general el Eibar va al séptimo, mientras que Las Palmas va al decimo octavo. Si tiramos estadística, en este caso, bueno, dan con favorito Las Palmas, pero bueno, yo creo que este año, esta temporada se está saliendo el Eibar, está haciendo un temporador y va ahí séptimo a ir rozando los puestos de UEFA a dos puntitos del Celta, así que yo creo que juega en casa encima, yo creo que puede dar, puede ser el principal favorito. Así que este es el primer evento para mañana, y el otro, que no sé si sale por aquí, es un partido de la Liga Francesa, que se juega también mañana a las 8 y media, entre el Niza y el Bastia, a ver si lo encontramos, 8, vamos a ver, 8, 8, 8, 8, aquí, Niza-Bastia, vale, el principal favorito va el Niza, ahora mismo si tiramos también de las clasificaciones, en Niza va el tercero, mientras que el Bastia va el decimo cuarto, vale, y hay bastante diferencia entre ellos, así que bueno, los últimos partidos, así que no tenía mucha idea de cómo iban, cómo habían quedado los últimos, que ganó el 19 de septiembre de 2015, el último que han jugado, ganó el Niza 1-3, pero bueno, luego si vamos tirando más atrás y eso, ganó el Bastia, Bastia, Niza, Bastia, o sea que, tirando de estadística va bastante igual a los, tirando de clasificación, sí que hay bastante diferencia, así que bueno, aquí el principal favorito, yo creo, Niza, también juega en casa, como en el otro caso, Leibar, así que pueden ser dos equipos, dos apuestas, para jugar a los locales y que nos puedan dar moneditas, así que como siempre os digo, espero vuestros comentarios, vuestras opiniones, si os ha gustado, dale a like, suscribiros, y nos vemos mañana, casi tenemos más suerte que hoy, un saludo y muchas, muchas gracias.